Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este primero de diciembre para hablar de una historia que ha sido calificada, bueno, como ejemplo, y que además llena de orgullo, sobre todo, a la comunidad de Cali, porque Marcela Erason presentó la prueba del ICFES y tuvo la máxima calificación, 500 puntos de 500 posibles. Marcela, bienvenida semana, ¿cómo está? Muy bien, gracias por invitarme. Ah, bueno, Marcela, ¿cómo se siente después de obtener esta calificación? Y además le pregunto si es la primera vez que ocurre en nuestro país esto, que se obtiene el máximo de la calificación de lo posible. Me siento muy feliz, muy emocionado, y no es la primera vez. Este año, al principio del año, hubo como tres estudiantes, no recuerdo muy bien el nombre, pero que lo consiguieron en el primer intento, creo. Bueno, Marcela, y hablando de los intentos, usted presentó varias veces el ICFES, ya vamos a hablar de los motivos por los que lo hizo, pero entonces quiero preguntarle por los puntajes. En el primer examen del ICFES, ¿cuánta puntuación tuvo? 368. Ajá, ¿en el segundo? 356. Bajó. ¿En el tercero? En el tercero, 365. Bueno, ahí ya se niveló un poquito. ¿En el cuarto? 377. Ajá, ¿en el quinto? 383. Bueno, ahí ya iba subiendo, y ya este sexto, los 500 puntos. Sí, señor. Marcela, mire, mucha gente se preguntará por qué hizo tantas veces esta prueba del ICFES. Yo le tengo que confesar que en lo personal yo lo hice dos veces. La primera, no me fue mal, pero necesitaba un mejor puntaje para poder entrar a la universidad donde yo quería estar, y tuve que presentarlo nuevamente. Esta fue su motivación también, necesitaba mejorar ese puntaje por temas académicos. Sí, señor. Igual que usted, yo necesitaba un puntaje que me permitiera entrar a medicina en una universidad pública, que pues es lo que mis papás podían pagar. Pero usted estaba corriendo un riesgo, Marcela, porque uno puede presentar el ICFES las veces que uno quiera, pero siempre va a quedar el último que uno presenta, y en el caso suyo, por ejemplo, el primero sacó más puntaje que en el segundo, ¿no? Sí, señor, por eso era, pues era un, era difícil porque no era como que algo seguro que si yo subí un poquito lo voy a volver a subir, sino que podía bajarlo, igualmente como en la segunda vez que lo bajé bastante, y luego lo volví a, lo subí, pero no, no lo subí más alto que mi primer ICFES. Marcela, en ese momento en el que usted dice, bueno, quiero estudiar medicina, mis padres pueden brindarme la oportunidad en una universidad pública, por supuesto, por los costos, y ya empieza usted a ver que necesita un puntaje muy superior al que tenían las pruebas anteriores. ¿Cómo hace para prepararse? Porque realmente, pues al ICFES uno llega, claro, con los conocimientos que uno tiene, uno hace un repaso rápido y lo presenta, pero ¿cómo se preparó usted para tener este puntaje perfecto? Para este puntaje yo me preparé muchísimo, yo estudiaba de lunes a viernes, los, pues en fines de semana también estudiaba, estudiaba por las tardes, pero lo hice con un pre-ICFES por dos meses. O sea que ese tema de los pre-ICFES que también es otro, otro asunto del que mucha gente dice sirve, no sirve, bueno, en fin, ¿a usted sí le sirvió? A mí me sirvió mucho pues este ICFES porque necesitaba como que necesitaba una guía, pues después de los intentos que hice, necesitaba como una guía, como digo, que me orientara para saber como cuáles eran mis errores, porque era que no mejoraba mi puntaje, porque era que me equivocaba en ciertas cosas. Marcela, ¿qué fue lo que más duro le dio en esta prueba? Es decir, ese puntaje restante que ya en el quinto tuvo 380, superior de los 380, le faltaban 120 puntos. ¿En dónde los consiguió? ¿Qué era la o cuál era la debilidad que tenía para tener que mejorar la calificación? Tuve que mejorar pues todos, todas las materias, pero tuve que mejorar principalmente matemáticas, que era la que más me costaba. Ajá. ¿Y en dos meses se solucionó esa debilidad con las matemáticas? Pues yo diría que todavía no soy como la mejor para matemáticas ni nada, todavía me cuesta, pero mejoré. Sí, porque yo le tengo que contar que, por ejemplo, a nosotros los periodistas, las matemáticas pues somos muy malos para ellas y todos, todos, todos en el ICFES en matemáticas fue en lo que más mal nos fue. Marcela, ¿cuándo va a empezar a estudiar medicina? Primero voy a escoger la universidad, primero escoger la universidad y dependiendo de las fechas de, pues de inicio de clases entraría, pero entre más pronto, pues mejor. Bueno, pero es que eso ya es otra cosa, Marcela, ya usted con este puntaje que tiene, pues como se dice coloquialmente, usted ya se puede dar el lujo de escoger la universidad, ¿no? Sí, señor, eso es como algo que no me esperaba, pues poder como tener esa oportunidad de escoger. ¿Y de qué depende? ¿Entre cuáles universidades está Marcela? Depende mucho de, pues la capacidad financiera de mis papás. Si, por ejemplo, con este puntaje que tengo, pues podría entrar a, pues, varias universidades públicas. Por ejemplo, la Universidad del Valle, pues sería una opción, porque pues me queda en la ciudad. Pero también me gustaría la Universidad Nacional, que, pues, que quede en Bogotá. Pero tendría como que ver la ayuda, si, pues, alguien me puede ayudar con la manutención o con la matrícula, para que no, pues, no salga tan costoso. Claro, pero por ejemplo, también, ¿por qué no podría haber la posibilidad de una beca, de que usted hiciera su carrera becada, en una universidad privada también? Porque es que el puntaje suyo es excelente. Sí, o sea, no, mi familia y yo no estamos cerradas a una universidad específica. La meta es estudiar medicina, esa es la meta, no, la meta no es como, la meta antes era una universidad pública, pero digamos si en este momento alguien me puede ofrecer una beca que me pueda permitir estudiar, pues, toda la carrera becada, o sea, sería una gran ayuda para mi familia y para mí. Marcela, ¿y se han comunicado con ustedes de alguna universidad, tal vez? Porque ya usted es famosa, la hemos visto en todos los medios, hablando, en entrevistas, todo. Mejor dicho, usted salió del ICFE, se conoce la calificación y ahora se dedica a dar entrevistas. Prácticamente, sí, señor, es todavía muy sorprendente para mí, pero lastimosamente por ahora no me ha contactado ninguna universidad. Bueno, también estamos en una época donde usted entenderá, Marcela, que se está tratando el tema de la pandemia, en donde se espera ya que el otro año, pues, se retome la normalidad en las universidades y, por supuesto, pues, también es una época de definiciones. Marcela, ¿por qué quiso estudiar medicina? O por qué quiere, mejor. Estudiar medicina fue un proceso de descubrir, pues, la vocación que tenía o que quería y durante, durante las materias que estuve cursando cuando salí del colegio e ingresé a una carrera, durante esas materias, por ejemplo, la fisiología me apasionó mucho, me llamó mucho la atención, entonces, me gustaba o quería seguirla estudiando más a profundidad y, por supuesto, también el hecho de poder estudiar como a minucia o con mucha profundidad el cuerpo humano hasta el origen de una enfermedad y cómo uno puede, como médico, ayudar a la persona a aliviar sus dolores, a sobrellevar una enfermedad y cómo ayudarlo a llevar su vida cotidiana también. Y falta mucho tiempo, por supuesto, porque hasta ahora va a empezar su carrera, el tema rural, todo este tema, pero se quiere especializar en qué, Marcela. Pues ahora no, yo no digamos que estoy segura de una especialización, eso es muy prematuro para decir como usted acabo de decir, tendría como que pasar rotaciones y todas esas cosas, pero me ha llamado la atención la oncología, pero todavía no es algo que no pueda decir sí o sí. Sí, además que con los avances de la medicina en estos temas oncológicos, pues sería muy chévere por el gusto que usted tiene por la medicina. Marcela, hablemos de las universidades nuevamente, entonces nos dice la Universidad del Valle porque está en la ciudad, esto, universidad pública. Si fuera una universidad privada, ¿hay alguna que le llame la atención en particular? Porque cuando uno va a entrar a la universidad, uno se pone a leer, a mirar el pensum, bueno, uno mira muchos factores, ¿no? Por supuesto la economía también, pero ¿qué otra universidad privada le llama la atención? Sí, me llama la atención la Universidad Javeriana y la ICCI que están acá en Cali. Ajá, bueno, y si yo le dijera, Marcela, que les enviara usted un mensaje a la Universidad del Valle y a la Universidad Javeriana del por qué deberían darle usted una beca para hacer su carrera, ¿qué les diría? A las dos universidades. Yo les diría a ambas que, pues, como han visto, yo soy muy persistente, entonces daría lo mejor de mí durante la carrera y que me comprometería al cien por ciento a ser una buena profesional, una buena médica y ayudar mucho, pues, a las personas en ese sentido y a la universidad. Y que le ofrezcan una beca, ¿no? Ojalá. No, y además que con la persistencia usted presentó el ICFES seis veces para lograr este puntaje, sin duda usted saca la carrera adelante. Ojalá, ojalá. Sí, señor. Marcela, ¿qué le dicen sus padres, su familia, de estos resultados que usted tuvo, que tuvo en el ICFES? Mis padres están, pues, muy orgullosos, muy, están muy felices. Mi mamá estaba muy emocionada, la verdad, porque ella siempre estuvo ahí al lado mío cuando yo recibía los resultados y siempre estaba, pues, ahí al lado, como digo, cuando me frustraba o veía que no había sacado lo que quería. ¿Usted terminó el colegio a qué edad, Marcela, como a los 17, más o menos? Sí, señor, como a los 17. Sí, porque solamente se puede presentar el ICFES dos veces al año, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y en este tiempo qué ha hecho, Marcela, bueno, además de prepararse para el ICFES? Pues, yo estuve estudiando porque cuando salí al colegio yo siempre había tenido como una afinidad con las carreras de la salud, entonces me llamaban mucho la atención, pues, las carreras de ese ámbito, pero no tenía como algo definido. Entonces, pues, yo como que estuve mirando ahí, como que, que, con que podía entrar con mi puntada y ingresé a fisioterapia. Entonces, pues, ahí estuve cursándola hasta casi quinto semestre. Bueno, pues, Marcela, un saludo para sus padres, un abrazo para su familia, porque sin duda usted es un motivo de orgullo para ellos, consiguió lo que quería, la persistencia sin duda, hay que tenerla para poder conseguir lo que uno quiere. Y además de la disciplina y la responsabilidad. Marcela, gracias por haber estado aquí en semana, contarnos un poquito de, de bueno, de lo que fue la preparación suya para este ICFES. ¿Sus amigos del colegio, qué le dicen? ¿La han llamado? Me han escrito mis amigos más cercanos que, pues, me felicitan y están muy felices de que haya logrado, pues, lo que, pues, la meta de poder estudiar medicina. Bueno, pues, Marcela, nuevamente gracias por estar con nosotros y reiterar el llamado a la Universidad del Valle y a la Universidad Javeriana en Cali. ¿Para qué? Para que Marcela pueda adelantar su carrera en la ciudad, porque, por supuesto, si viene a otra ciudad, eso tiene otros gastos adicionales. Gracias por estar con nosotros, Marcela. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo, lo mismo. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos a tan solo un clic de distancia e ingresen a triple W punto semana punto com para conocer y estar enterado de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén. Gracias. Gracias. Gracias.